Que me acompañen y que suban un poquito aquí conmigo a la mesa redonda. A Elena Tur, copywriter creativa. Fernando Tellado, consultor web. María Usán, directora creativa. Fernando Puente, consultor web. Jessica Quero, social media manager. Y Eric Jorge, seguí SEO y analista digital. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a ver en qué os liamos. Bueno, ¿alguien ha oído hablar eso de la inteligencia artificial? ¿Le suena? A ver, levantarnos la mano. ¿A quién le suena eso de la inteligencia artificial? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, yo siempre digo que el entorno web es como si fuese un océano. Donde nosotros tenemos nuestra página web, que son una isla donde tenemos que ir navegando y haciendo que los usuarios lleguen a ella para que conviertan, que compren, etcétera. ¿Qué pasa? Que no sé si habéis leído últimamente las noticias, pero titulares. Cinco millones de empleo en riesgo por la inteligencia artificial. Los desarrolladores, los copywriters, los marketers, los diseñadores, nos vamos a quedar todos sin trabajo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Bueno, vamos a hablar un poquito de ello. No solamente vamos a hablar sobre cómo usamos la inteligencia artificial, sino también el propósito, el para qué. Y para ello nos acompañan hoy esta tremenda mesa redonda que hemos montado, ¿vale? Bueno, comenzamos por la parte que a mí me interesa. A mí me gusta mucho la filosofía y la ética, así como la moral. Así que, bueno, ¿qué opinamos? Nosotros, por ejemplo, empezamos con Elena, sobre la toma de decisiones automatizadas en la página web. Toma de decisiones automatizadas en la página web. Vale, ahora sí. Perfecto. Bueno, encantada de estar aquí en esa mesa. Buena pregunta, Eva. O sea, al final, bueno, yo soy copywriter, para que me tengáis un poco en contexto. Sí que es verdad que al final va a evolucionar poco a poco. Está empezando ya las automatizaciones, pero el tema de la ética, claro, esto es un poco como, me gusta compararlo con los hackers. O sea, la gente, o programadores también, que tienen mucha información, tienen mucho poder, pero si la usan también de la forma mal, pues claro, es peligroso, ¿no? Entonces, el tema de automatizaciones. Claro, al final son máquinas. Estamos hablando de máquinas que nosotros, los humanos, entrenamos. Ahí nos depara, digamos, como un máster en la inteligencia artificial. No sé, es un poquitín, todavía no se sabe, pero sí que ahí tiene que haber páginas de referencia y de educación, ¿no? Que estén ahí como sus principios, ese código ético también, para que quede todo y que funcione de forma. Totalmente. Apelo a Marina Broca, que esta mañana nos contaba todas las capas legales por las que tienen que pasar nuestros usuarios, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, Fernando, cuéntanos qué opinas o qué tendrías que aportarnos en torno a todas esas regulaciones y directrices que están por venir. ¿Qué podríamos, si tuviésemos que ser abogados y comentarle al Ministerio cómo debería regular esto, qué les aportarías, qué consejos le darías? Bueno, no soy abogado, no acepté ningún consejo que yo os dé, por supuesto, en ningún tema legal, con lo cual no tendría nada que aportar. Mi opinión en todo esto es que todo lo que se intenta regular en Internet es absolutamente inútil. O sea, hace pocos días se han reunido no sé cuántos políticos europeos en Inglaterra para hacer una regulación europea en un país que no es de la Unión Europea, con el ministro de Asunto, el primer ministro inglés, entrevistando a Elon Musk como si fuera un alumno de instituto, para no decidir absolutamente nada, o sea, lo que se espera absolutamente de los políticos siempre. Con lo cual yo espero de los políticos que no hagan nada, porque todo lo que hacen lo enmierdan. La guía generativa, que es de lo que más estamos hablando estos días, es una herramienta. Y las herramientas, esto es como la navaja, la puedes utilizar para cortarte el chorizo del pan o para matar a alguien. Las herramientas son meramente herramientas. Legislar sobre las herramientas es ridículo. Y además, si lo hacen los políticos, lo van a hacer mal. Esa es mi opinión en general casi para todo. Fernando nos compartió una ponencia en WordCamp Pontevedra. Sacó un poquito el tema debate y la verdad que estuvo súper interesante, sobre todo por este concepto en la comparativa de decir, bueno, esta inteligencia artificial puede ser igual que la calculadora en su día, ¿no? Podemos usar simplemente una herramienta para facilitarnos un poquito la vida. ¿Creéis que falta transparencia? Fernando, dos. ¿Falta transparencia? ¿Qué hacemos? ¿Divulgamos? ¿Compartimos? Yo no creo que falte transparencia. Lo que pasa es que ahora mismo las empresas que están creando esta inteligencia artificial, a diferencia de este tipo de comunidades, ¿no? Que nos hemos acostumbrado a esa parte de open source y demás. No sabemos muy bien lo que hay detrás. Al final hay una caja negra y está conectado un poco con lo que decía Fernando. Se intenta regular lo que se desconoce, de lo que se tiene miedo. Por eso se intenta regular. Pero es cierto que ahora mismo la velocidad a la que se innova la velocidad de la tecnología es imposible. ¿Transparencia? Yo creo que sí. Pero es que no nos la van a dar. O sea, esto al final es un negocio. Es un negocio, es la nueva revolución industrial lo que nos viene con la inteligencia artificial, con lo cual se va a compartir muy poquito. Pero bueno, también lo decía ahora Fernando, esto va a ser una herramienta. Para nosotros va a ser una commodity. Para todos nosotros, para todos los que estamos aquí sentados y ahí sentados. Van a ser unas commodities que vamos a utilizar. Y nos parecerá muy normal. Ahora nos parece normal conectarnos a internet. Y es una commodity que ya tenemos. Y hace 20 años había que coger un cable, enchufar, hacer una llamada. Y hace 30, pues comprar un ordenador era complicado. Con lo cual iremos viendo eso. Yo creo que transparencia hace falta, pero no la vamos a tener. Nos la van a dar los grandes, al igual que otro tipo de servicios. Muy bien. Muchas gracias por compartirnos. Digamos que la inteligencia artificial, una de sus vertientes, está siendo puesta a debate para la personalización de la experiencia de usuario. Creemos que debemos crear contenido, que podemos crear productos, que podemos crear experiencias o momentos mucho más específicos con esta inteligencia artificial. Elena, por ejemplo, nos podrías compartir alguna idea, alguna experiencia de herramientas, plugins, temas que se estén utilizando actualmente con inteligencia artificial. Sí, bueno, pues yo desde el punto de vista del diseño sí que quería hacer un recorrido por el flujo que más o menos se suele hacer en cualquier proyecto. Entonces, yo creo que este es un momento como muy interesante porque tendremos que cambiar precisamente algunas partes de ese flujo de trabajo que estamos trabajando. Entonces, por ejemplo, en la investigación de usuarios, que es la parte más de experiencia, pues hay un montón de herramientas que podemos tomar, ¿no? Que podemos valernos de la inteligencia artificial para no tener que hacer tantas entrevistas, no tener que destinar tantos recursos en cosas que son más tediosas. Y ir directamente, pues a la toma de decisiones. Entonces, yo quería destacar, pues a nivel de herramientas, que yo creo que igual puede interesar un poco, pues mapas para crear, por ejemplo, Bayer Persona o herramientas de investigación de usuarios. Y luego, por ejemplo, en la parte de diseño ya de prototipado, el programa que está más extendido es Figma. Y hay muchísimos, bueno, están apareciendo un montón de plugins que integran la inteligencia artificial que, bueno, la toman a partir de APIs de OpenAI, que es la empresa de ChatGPT. Entonces, bueno, a partir de ahí hay, bueno, un mundo que yo creo que es que estamos como todos, no sé, como muy emocionados viendo lo que está sucediendo. Pero, bueno, es un inicio. O sea, quiero decir que tenemos que tomar criterio de a ver qué herramientas son las más interesantes, qué me conviene a mí dependiendo del trabajo que estoy haciendo. Y luego ya llevando a la parte de WordPress, bueno, pues seguro que habéis visto, ¿no? Pues Elementor o Divi, pues que están incluyendo ahí la parte de IA también, pues para generar contenidos, que es súper interesante. Totalmente. Si en algún momento alguna persona de la mesa quiere aportar algo extra o hacerle un comentario, Avanti. Vale, yo a esta parte quiero añadir también que yo creo o pienso que va, en un futuro muy cercano, va a pasar como con Netflix, ¿no? Que entráis y que tenéis ya la carta de series que te pueden interesar, ¿no? Pues con el contenido de WordPress un poquitín similar, ¿no? De hecho, Jetpack, el plugin lo está como empezando a probar. Yo no me fío todavía muy bien eso, prefiero hacerle a mano el relacionar contenido, pero nos puede ahorrar muchísimo trabajo, ¿no? El tener, vosotros creáis un post de un blog, que es lo más así, más práctico que se puede hacer. Y que a partir de ese post la gente, pues, depende de lo que haya visto en vuestra página, entre en una u otra. Y eso como que aumentará también la retención del usuario y como que irá un poco, nos ayudará a tener, pues, esa personalización, ¿no? Que queremos. Y también, por ejemplo, vi en LinkedIn también, o sea, a nivel de inteligencia artificial, que permite también analizar, que yo me quedé, me dio mucho miedo, que te analizaba tu perfil, incluso la forma que tienes de comunicarte, ¿no? De si eres, por ejemplo, tienes un carácter más amable o más afable o dependiendo de ese tipo de cosas, ¿no? Eso te ayuda también a personalizar el mensaje. Ese primer contacto en LinkedIn, esa captación, también ayuda bastante. Y es una extensión de Google Chrome, básicamente. Totalmente. Recuerdo que esta mañana también comentamos con Diego Nieto todo el tema de e-commerce, creación de productos, gestión, herramientas y demás. Y yo pensaba, bueno, cuando la inteligencia artificial continúe trabajando y continúe creando nuestros espacios de e-commerce, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué va a pasar? Voy a entrar a comprar un producto en una tienda digital y vas a ver perfectamente quién soy, mis conocimientos, mis ideas, mis gustos. Incluso que esto ya podemos decir que se hace. Podemos ver qué itinerario ha tenido el usuario, qué productos ha comprado y en base a esas categorías ahora mismo hacerle recomendaciones, ¿no? Iremos un poquito trabajando en ello. Quería preguntarle a Eric sobre si crees que son efectivos los contenidos generados por inteligencia artificial, porque quiero meterme un poquito en el universo del SEO. Eso, como cualquier SEO sabrá de aquí, depende. O sea, la típica respuesta. Hashtag depende. Hashtag depende, ¿no? Depende mucho sobre todo de la competencia, porque, por ejemplo, sí que he hecho algunas pruebas y sí que tengo un contenido por ahí posicionado desde el año pasado, por una charla que preparé en plan rápido. No era una que iba muy competida, pero sí que la pasé por Jasper con Sartre SEO, una pequeña revisión, y la tengo en primera posición ahí desde SEO para podcast. Estaba ahí aún sigo primero. También he probado crear pequeños nichos con IA y para que hay world on tail, poco competidas, pues sí que van posicionando y demás, pero sí que se nota que llega a un punto que llega a un bajón. Entonces, eso a mí lo que me está indicando es que los contenidos necesitan una revisión porque se notan demasiado que son de máquina, ¿no? Creo que aquí una clave que nos puede ayudar es para hacer pequeñas tareas muy sencillas, tipo titles, descriptions o descripciones de producto, o grandes textos que normalmente se hacen espeneados para verticales. Sí que nos puede ayudar, pero eso no deja de exigir una revisión, porque al final tenemos que darle un valor al usuario. Al final, un contenido por IA muchas veces no aporta ese valor, sobre todo en sectores competidos, como pueden ser en algunas verticales que pueden existir, tipo, yo que sé, la compra de casas, que son sectores bastante competidos, alquiler vacacional, etc. Totalmente. Al final aquí entra a debate el plagio, la originalidad y los propios sesgos que la inteligencia artificial nos da, ¿no? En Madrid, en WordCamp Madrid, hablábamos también en una mesa redonda sobre que, bueno, cuando tú le preguntas a ciertas inteligencias artificiales sobre qué es una persona emprendedora, te saca una foto con todo hombre, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que hacemos? Es la variable del prompt que le tenemos que poner para que nos haga una buena imagen, o sea, lo menos sesgada posible. ¿Tenemos nosotros como creadores digitales que limitar o que pasar ese doble check, ese doble filtro? ¿O la inteligencia se tiene que ir adaptando poco a poco y ver que hay más allá de hombres emprendedores? Cada vez sí que los resultados de la IA son mejores. Sí que es cierto que hay a veces que le pides ciertas cosas y lo que estás comentando de la duplicidad, que te da directamente un texto que está copiado de otra página y ni siquiera te pone ninguna referencia, que eso puede ser un problema, luego en temas legales y demás. Y ahora mismo, pues, sí que necesita ese doble check muchas veces, a no ser que sean cosas sencillas y con una estructura muy simple. Si le pones un prop demasiado complejo, como muchas veces suele aparecer por ahí en algunas plantillas, normalmente lo que sucede es que deja de tomar en cuenta algunas instrucciones. De hecho, hace poco, con la nueva versión de GPT que lanzaron, había un chico que había hecho una prueba sobre lo que era la cantidad de texto que se le mandaba y lo preciso que era la respuesta y a más cantidad de texto que iba consumiendo lo que era la parte de los prompts y los mensajes. Sí que la capacidad de respuesta bajaba bastante. Cuanto más información, más se bloquea, por lo que veo. Bueno, montamos nuestra página web, montamos el contenido, tenemos nuestro blog y ¿qué nos dice la Social Media Manager? ¿Cómo utilizamos en redes sociales o para divulgar esa información que estamos poniendo en nuestra página web la inteligencia artificial? Bueno, al final han salido un montón de herramientas muy interesantes y es verdad que es un poco como toda la inteligencia artificial, aún tiene que aprender. Yo, por ejemplo, estoy utilizando ahora mucho una que se llama Opus Clip, para esos vídeos de YouTube que te lo ponga en vertical y poder utilizarlo en redes sociales. Y sí que es verdad que al final yo como experta siempre veo alguna cosita de que tiene que mejorar, de que a lo mejor si empieza un poquito antes tiene más sentido porque te da contexto a lo que dice después y a lo mejor la frase se puede quedar coja o puede perderse el mensaje. Entonces, yo creo que todo esto tiene que evolucionar un montón, seguro que va a mejorar mucho, pero de momento necesita mucho aún de la mano humana de un experto para ir midiendo realmente si es efectivo o no es efectivo ese contenido. Totalmente. ¿Alguna herramienta más que estéis utilizando o que estéis utilizando en general? Yo pruebo muchísimas, la verdad, pero la verdad es que todas son bastante similares ahora mismo. Algunas lo hacen un poco mejor, otras un poco peor, pero es que tienes un gran rango de herramientas de todo lo que quieras. Los social media managers y también los community managers nos dedicamos mucho a hablar o a comunicarnos con ese usuario, con nuestro cliente, nuestro paciente, la persona que llega a nuestro e-commerce y en muchas ocasiones lo hace a través de Instagram, TikTok o ejecuta un comando, una solicitud por cualquier canal. ¿Cómo trabajamos de la mano de los chatbots y cómo, por ejemplo, personalizamos los e-mails con inteligencia artificial? ¿Alguien lo ha utilizado alguna vez? O sea, yo creo que la gran revolución que hemos tenido desde el último año para acá han sido todos estos modelos LLM, todos estos modelos profundos, unido a lo que veníamos ya del procesamiento del lenguaje natural, es lo que ha hecho que ahora las conversaciones, aunque sigan pareciendo un poquito más, aunque sigan pareciendo todavía un poquito de computadora, sí que ya cada vez distinguimos menos cuando estamos hablando de un bot realmente, de una persona. El gran éxito de ChagGPT es eso. O sea, la inteligencia artificial se ha democratizado porque ahora podemos hablar. La inteligencia artificial existe desde hace muchísimos años. La diferencia es que ahora tenemos una interfaz que además es conversacional, que además nos hace caso, que es una cosa muy interesante, y eso ha hecho que vaya mejorando y que se vaya ampliando. Entonces, todas esas herramientas combinadas, los chatbots, llevan también mucho tiempo. Ahora los combinamos con esta inteligencia y además si tenemos la facultad de que aprenda, porque además hay posibles herramientas que lo que hacemos es esa respuesta que tenemos, enviarlo también, pues se está utilizando muchísimo. O sea, temas de asistencia, por ejemplo, en la venta de ticketing, en viajes. O sea, vamos a empezar a hablar cada vez más con sistemas que no sabemos si son personas lo que hay detrás o no. Y además van mejorando porque OpenAI sacaba nuevas versiones, otros sacan nuevas versiones, y la base de conocimiento que tienen va mejor frente a un humano que su base de conocimiento, pues sabemos que es limitada. Sí, la materia no nos da para más. La materia gris llega a un momento en el que está un poquito limitada. Con esto que comentabas, a mí se me ocurre, por ejemplo, que tenemos ciertos plugins o tenemos ciertas herramientas actualmente en WordPress, por ejemplo, para hacer una web a multilinguaje, pasarla a diferentes idiomas. Imagino que dentro de muy poco no harán falta estos plugins, o me estoy preguntando, ¿no? Porque la inteligencia artificial, si la ponemos directamente o existe alguna funcionalidad específica donde nosotros ponemos esa inteligencia artificial en nuestra página web y directamente detecta en qué idioma está trabajando el usuario, no vamos a necesitar tener una página web donde en el menú tengamos euskera, castellano, valenciano, etcétera, ¿no? ¿Qué futuro le veis a las traducciones, por ejemplo, en WordPress? Ninguno. Ninguno. El SEO. Que nos quedamos sin visitas. ¿Por qué? Cuéntanos. Si me permites, yo traduzco bastante, desde hace bastantes años. Entonces, traducir, de hecho la profesión se llama traductor-intérprete. ¿Vale? Entonces, yo os digo sobre, no confundamos la herramienta con el todo. O sea, sigue siendo una herramienta. Es verdad que en la mitad de los que estamos aquí, pues probablemente nos quedemos en el paro. Hay que asumirlo. Todo aquel que no aporte un valor diferencial. Aquel que se limite a permitir que las plantillas, o sea, ya hablar de herramientas de la IA, que en Divi, todas estas cosas, vienen a ser unas plantillas plus. Entonces, si tenemos que aportar algo de valor como seres humanos a estas herramientas, como la calculadora. ¿Las calculadoras evitaron que existan científicos que interpreten los datos? No. Siempre va a haber un humano que es quien entrena a la máquina, que siga entrenando a la máquina, porque la máquina tiene el tope de lo que le entrene el humano. Las máquinas no crean todavía. Estamos hablando de inteligencias débiles. Hay dos conceptos, inteligencia débil e inteligencia fuerte. Blanca o de colores, como queráis. Pero sigue siendo inteligencia débil. Inteligencia débil no aprende más allá de lo que el humano le enseñe. Uno es capaz de crear cosas. Da apariencia de creación porque salen cosas, aparecen textos, salen imágenes, hacen fotos. Cualquiera puede hacer un deepfake a día de hoy. Ya existió hace muchos años, pero solamente los hacían con máquinas muy avanzadas. Ahora se han democratizado o popularizado. Son el nuevo legging, ¿no? Que hablábamos hoy. Ya son leotardos, ¿no? Ya no son legging. Yo lo que digo es que falta la parte de la interpretación. Hay herramientas que traducen en arapajoe, perfecto, pero depende de tu público objetivo. Hay que interpretar al autor. Hay que interpretar también al cliente. Cuando hablabais antes de commerce, ¿a qué tipo de cliente está dirigido? Las traducciones son planas. Una traducción real conlleva la parte de la interpretación. Interpretar el mensaje original y a quién está destinado. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Las máquinas no van a existir. Las máquinas del futuro no existirán si nosotros no las creamos. O sea, que tampoco nos pongamos estupendos. Las usemos como herramientas y está muy bien. Ahora las plantillas son plantillas plus. Habrá muchas tareas repetitivas que no tendremos que hacer, pero hasta ahí y ya. Eso, por lo menos, en mi punto de vista, por eso estoy encantado que haya ellas, pero también pretendo que nos demos cuenta de lo que son, pero también de lo que no son. No sé si estoy de acuerdo o no. Probablemente se esté confundiendo mucho, sobre todo en términos de creatividad. Y, María, me gustaría que nos comentases un poco sobre tú, desde tu perspectiva de directora creativa, cómo estás viendo la integración a nivel de una estrategia o a nivel de crear un nuevo diseño, ¿no? Esta implementación de la IA. Sí, yo por eso, bueno, también he apuntado el tema de Figma por la importancia que tiene el prototipado, porque es verdad que existen aplicaciones que le lanzas un briefing y, bueno, es que esta te publica la web. O sea, es como… Pero, claro, te da a elegir plantillas. O sea, me refiero a lo que está comentando Fernando. La quieres clara, la quieres oscura, porque al final, bueno, pues son datos de cosas que van circulando, cosas que están de moda, pero si realmente queremos aportar algo más, pues evidentemente no lo tenemos que dejar todo… Bueno, en mi opinión sería esa, no dejarlo todo en manos de la máquina. Al final, yo buscando información sobre esto, pues sí que vi una frase de, al final nos vamos a convertir en directores de arte. O sea, yo… Pues no haremos tareas repetitivas como, pues, no sé, hacer un libro de 300 páginas que es todo igual, pues… Pero al final te vas a dedicar a… Quiero decir, como diseñador, pues a retocar o a tomar decisiones que realmente pueden ser más motivadoras. Y a nivel, por ejemplo, de copywriting, ¿crees… Sí, me toca. ¿Crees, por ejemplo, que tenemos que pasar ese doble filtro, ese doble factor? Porque yo me estoy encontrando en la industria con mucha gente que simplemente le hace una solicitud a HGPT y directamente copia y pega en redes sociales o en cualquier espacio. Eso para mí sería una mala práctica profesional, ¿no? Igual que, por ejemplo, copiarlo de otra página web cualquiera. Claro. La cosa es que todavía no existen herramientas, o por lo menos yo no las conozco, que te digan, esto es plagio, esto es de HGPT. Sí que es verdad que yo he detectado un patrón, hay ciertas palabras que dices, madre mía, esto está hecho con HGPT. Un ejemplo sería sumergirte en el increíble mundo. La de sumergirte, digo, uf, esto es HGPT. Huele de lejos. Pero, claro, sí que es verdad que yo escucho mucho de, wow, HGPT me ha hecho el texto, me ha hecho la respuesta, ayuda mucho. Pero es un poco lo que ha comentado Fernando también, ¿no? Al final es una herramienta y habrá personas que les venga bien porque son espabiladas y las usen y no necesitan un copywriter en este caso. Pero si ya de normal a las personas les cuesta hacer textos, pues el darle órdenes a una máquina o decirle lo que quieren exactamente, creo que va a estar también complicado. De hecho, creo que hay un meme que se hizo viral en LinkedIn tal cual, de madre mía, ¿qué va a pasar? Pero estamos salvados, ¿no? Porque la gente en general, pues claro, al final cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y en este caso, pues los copywriters son escribir, ¿no? Sí que es verdad que yo veo también que al final entra una parte muy tecnológica porque al final nosotros estamos acostumbrados muy a la creatividad, a ser creativos, a no utilizar tantas herramientas, digamos, extras, que no sea el Word o el Google Drive, que son acostumbrados. Y este movimiento nos va medio a obligar a como adaptarnos, ¿no? También a ser, a meterlo en nuestra forma de trabajar y a hacerlos más productivos en ese sentido, ¿no? Y yo, o sea, yo se lo digo a mis clientes, yo lo uso directamente, abiertamente, y no les importa. Al final es un poco el resultado final, ¿no? Y la creatividad que tú le pongas. Todo el mundo. Eso. Sí. Es que para mí esta es la parte más importante, pues me gustaría decir, yo también no soy copy, yo soy escritor y bloguero, no sé si es como la mano, soy copy antiguo, ¿vale? Yo el problema que veo con este tipo de cosas, a ver, queremos, o sea, ¿la IA es capaz de crear culebrones? Serios que sean culebrones. Sí. ¿La IA es capaz de crear amanece que no es poco? No. A nadie nada más que una mente loca como la de José Luis Cuerda se le ocurriría una cosa como amanece que no es poco. La IA jamás haría amanece que no es poco. La IA jamás haría el Quijote. Puede hacer cosas que se le parezcan. Puede crear culebrones y llenarnos Netflix de culebrones que se parezcan entre sí con Luis Albertos y Eduardo María. Pero no va a crear un nuevo estilo. No lo va a crear. Y luego hay otra parte que es ¿y qué pasa con los niños? Porque aquí estamos hablando desde el plano profesional. Que no se nos olvide que la IA para nosotros es una herramienta de productividad, como tú has dicho, que la incorporamos en nuestro paquete de herramientas junto al SEOFROG, en no sé qué, no sé cuánto, depende de lo que seas. Y el Excel, no falte nunca el Excel, porque además, por mucha herramienta que utilicemos, al final resulta que en el mundo digital lo que más se usa es el puñetero Excel. ¿Por qué? Porque alguien tiene que analizar todos esos datos que te recopilan las herramientas automáticas y todo este tipo de cosas. Esto es un problema que hay que tener, que hay que saber que es una herramienta profesional para uso de profesionales, que no sea la IA, la nueva Wikipedia, para los estudiantes. Eso habría que educar en ese sentido. Es decir, oye, esto no sustituye que tú aprendas cómo hacer un cálculo por mucho que tengas una calculadora, porque si no, el día de mañana sabrás usar una calculadora, pero no descubrirás los nuevos paradigmas de la ciencia. Totalmente. Eso es lo más importante. Aprender a pensar, ¿no? Ya está, ya no hablo. Ya no ha quedado gusto. Yo, por ejemplo, me imagino en el trabajo del día a día de una agencia de marketing que estamos trabajando con copies, con seos, con consultoras, con directoras de arte, creativas, social media, de diseñadoras de experiencia de usuario y llega el momento de hacer el etiquetado alt de las imágenes para el SEO. ¿Y qué hago? ¿Cojo chat GPT o llamo a la copywriter? ¿Dónde está el límite? ¿En el presupuesto? A ver, ahora mismo también muchas veces la cantidad de imágenes suele ser tan excesiva que a lo mejor invertir dinero en un creado de contenidos para que te esquiva el alt puede ser excesivo. De hecho, actualmente, ya desde hace años existen ya plugins en WordPress que directamente te cogen el title a lo mejor del H1 y te lo ponen directamente en el alt. ¿Que no es la mejor opción? Bueno, pero sí que es una opción rápida con medida temporal y luego cuando ya tengas cubiertas muchas cosas pues a lo mejor te lo puedes plantear ya trabajar. Ahora mismo con ella no sé si hay exactamente ya algún plugin que te haga esa funcionalidad, imagino que si no lo hay en breve saldrá, pero que muchas veces en el SEO hay cosas más importantes que fijas en un alt. A no ser que vayas a atacar a una página en concreto y la quieras dejar súper perfecta pero hay muchísimas cosas más importantes antes que eso. De hecho, muchas veces eso se suele corregir de las últimas cosas. No es que no sea importante pero sí que cuando coges proyectos a gran escala a lo mejor, por ejemplo, sí que a lo mejor no le prestas esa atención y le has fui a otras cosas. Luego a lo mejor cuando te puedes ir a trabajar páginas por página pues ahí sí ya que te metes un poco más a rascar esa profundidad. Claro. Lo que no queremos hacer de buenas a primeras una web cutre sino queremos hacer un producto mínimo viable que tenga su escalabilidad. Y en términos de ciberseguridad, Puente, ¿qué pasa? ¿Va la inteligencia artificial a ayudarnos a detectar no sé, ataques cibernéticos? Ya, eso ya. ¿Actualizamos las webs automáticamente gracias a la IA para poner flechas? Bueno, eso es algorítmica, no es SIA. O sea, la IA ya nos lleva hace unos cuantos años ayudando con el tema de la ciberseguridad en general, ¿no? Porque al final lo que hace es identificar patrones, esos patrones al final aprende, o sea, eso ya lleva años, pero también está ayudando a los malos, ¿vale? La IA de nuevo es una herramienta, como decía Fernando al principio, ¿no? Es una navaja suiza para bien y para mal. Yo creo que va a cambiar el paradigma y lo hemos empezado a ver, ¿no? Y seguro que habéis empezado a ver vídeos en YouTube y en demás sitios de cómo se hackea el propio ChagPT para que nos enseñe a hacer el mal. Yo el problema que veo de todo esto es que ahora estamos generando copies, estamos generando contenidos, estamos generando creatividades con el propio ChagPT. ChagPT se tiene que volver a entrenar cada cierto tiempo. Entonces le estamos entrenando con su propia generación, por lo cual las siguientes versiones de entrenamiento no sé muy bien qué nos van a dar. Va a dar mucho peor contenido, ¿no? Creo que si estamos perdiendo la creatividad y estamos haciendo que todo lo genere la IA, pues la mejora va a ser muy limitada, ¿no? Es una realimentación. Vuelvo un poco al tema de ciberseguridad. ¿Va a mejorar? ¿Nos va a ayudar? Sí. De nuevo, para mí será una herramienta que vayamos metiendo. Ahora estábamos hablando de los Alt con un plugin, pues es que lo daremos como por supuesto. O sea, yo me imagino un WordPress 7.2 o 7.5, venga, voy a lanzarme el 7.5, ¿tan pronto? en el cual, pues nos olvidemos de todas estas cosas, ¿no? Y él mismo nos vaya corrigiendo. Oye, este bloque lo has puesto aquí mal, esto se va a ver mal, esto no va a ser accesible, esto sugiírelo. Y en el 7.8 nos lo corregirá automáticamente, o sea, iremos cambiando. O sea, de nuevo, es que vendrá incorporado de serie y nos hará muchas cosas y desaparecerán cosas relacionadas pues con esa generación porque ya nos lo da y tendremos que aportar nuevas cosas. Pues si no, todos acabaremos haciendo la misma web. Total. ¿Y vendrá integrado en el core de WordPress de alguna forma? No, por un tema de costes. Vale, porque a mí me gustaría abrir este melón. Nos hemos adaptado en la comunidad de WordPress a todo lo que ha venido, a las traducciones, al marketing, al diseño, ahora a la sostenibilidad. ¿Creéis que la comunidad de WordPress el día de mañana tendrá una mesa específica sobre inteligencia artificial porque tengamos que trabajarla? Deberíamos de tenerla ya y deberíamos de empezar a adoptar funcionalidades o mejoras que nos pueda dar la inteligencia artificial. A mí, por ejemplo, me cuesta que no estemos, por ejemplo, revisando el código del core de WordPress gracias a la inteligencia artificial que nos ayudara, por ejemplo, con los procesos de verificación de plugins, con los procesos de verificación de temas desde el punto de vista de buenas prácticas, desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista X. O sea, que yo creo que es algo que deberíamos empezar a hacer. Lo estamos haciendo en nuestros proyectos pero no lo estamos aplicando al core del cual nos beneficiamos todos para nuestros proyectos. Porque, de nuevo, vuelvo al tema de los costes. Si esto fuera un software que me descargo o lo meto y lo utilizo, pero claro, ponerme a revisar todos y cada uno de los plugins que existen en el repositorio más todas y cada una de las líneas de código que existen en el repositorio. O sea, el potencial es brutal. Imaginaros que tuviéramos la documentación automáticamente hecha por una inteligencia artificial en cualquier idioma. Eso mejoraría muchísimo. Pero claro, eso tiene un coste ahora mismo elevadísimo que, bueno, aquí los patrocinadores ayudan, pero yo creo que a tanto no van a llegar. ¿Cómo lo veis? Te iba a decir que, a ver si se está haciendo. A ver, esto de la IA, o sea, el chat GPT es no code, ¿no? Eso es lo que se llama no code, ¿no? Una puñetera mentira, o sea, eso lo ha programado alguien, ¿no? Ahora mismo el equipo, por ejemplo, de plugins, lo ha retomado un equipo mayoritariamente español, casualmente, casualmente nada más, y lo primero, de las primeras cosas que han hecho ha sido retomar un viejo proyecto que había de una aplicación en Node, es un programa de lenguaje de programación, que es, mediante Machine Learning, aprende a hacer cosas y automatiza procesos para revisiones de plugins y si el plugin no cumple alguna de las directrices, automáticamente manda un correo al usuario que manda el plugin, no sé qué, no sé cuántos. O sea, al final, todas estas cosas las ha programado un humano, si no, no existiría. Eso es otro ejemplo de que sí que se está empezando a hacer por pura necesidad, porque al final, contra el no tener dinero, porque estábamos hablando, ¿verdad?, decíamos, qué triste lo que estás contando, o sea, que esto, o sea, que va a ser el diésel de internet, o sea, para los pobres, o sea, el que tenga dinero tendrá cosas creativas y el que no, a tirar de chas GPT, ¿no? Pues esto pasa un poco, por lo hacemos de vicio virtud, como somos pocos y encima voluntarios y no nadie nos paga por hacer Wordpress, han hecho aplicaciones para perder menos tiempo. Entonces, ¿le llaman a esa inteligencia artificial? Machine Learning, es gente programando cosas para que las máquinas hagan cosas para nosotros, ¿no? O sea, que sí se está haciendo. Bueno, pues vamos a ver quién será la persona que lidere esa mesa. Querida comunidad, es vuestro momento, ¿tenéis alguna pregunta para esta mesa redonda? Imagino que habrá salido, habrán surgido un montón de ideas en vuestra cabeza y me gustaría y me gustaría que pudieseis hablar y pudieseis aportar también a este espacio. ¿Alguna pregunta para nuestras diseñadoras, nuestras copies? ¿No todos a la vez? ¿No? ¿No tenéis ninguna duda, ninguna pregunta, ninguna curiosidad? Patri, por fa. Déjame. A ver, yo es que me enteré hace poco de que, no sé si tienes, o sea, ahora me decís si es inteligencia artificial o lo que tú decías, ¿no? O algoritmos, pero bueno, va por ahí. De que los fabricantes de coches o algo así, ¿vale? igual, solo hacen ya coches blancos, negros y grises y que si quieres un color, claro, lo tienes que pedir, lo pagas aparte, no pasa nada, ¿vale? Pero ya no es como antiguamente cuando yo era joven que había coches de colores y podías comprarte el coche, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, ¿vosotros creéis que si analizan, si nos tienen a todos como fichados y solo nos muestran lo que nos gusta y lo que tal, no pensáis, o sea, no nos asusta que al final seamos todos iguales porque solo nos van a enseñar lo que vende, o sea, lo que les conviene, lo que tal y no tengamos ninguna capacidad de decisión porque a mí me aterra. Entonces, quiero saber vuestra opinión. Pero es que yo creo que eso ya está inventado, se llama red social. O sea, la red social son algoritmos que te enseñan lo que a ti te interesa, lo que está más cercano a ti y por eso sigues consumiendo eso. ¿Irá mejorando? Por supuesto que irá mejorando. Al final, todo eso se basa en estudios, o sea, cuanto más información tenemos, somos capaces de afinar todavía más. Al final, todas estas grandes empresas están desarrollando todo eso porque son los que tienen los datos. Al final, estamos hablando de OpenAI, pero yo estoy convencido que el que desarrollará la mejor será Google por un tema de volumen. No sé si tardará más o tardará menos, pero lo hará en algún momento porque tiene más datos y además tiene más comportamientos y sabe que habéis venido a Valencia a una WordCamp y sabe que estabas hablando de Wordpress y sabe que nos hemos sentado en una mesa de inteligencia artificial. Y seguramente, según salgamos de aquí, nos aparecerá contenido relacionado con todo eso. ¿Qué te da miedo? Lo siento, su tecnología. Perdón. ¿Puedo añadir un comentario? Es que yo creo que estoy un poco justo en el opuesto extremo a ti en ese aspecto porque yo, por ejemplo, aprecio mucho que a mí se me muestren cosas especialmente que me puedan gustar, ¿no? No que a mí, por ejemplo, que a mí no me interesa nada el fútbol, por poner un ejemplo, yo no le veo el sentido que me enseñen a lo mejor en redes o en páginas web cosas de fútbol. Entonces, yo agradezco precisamente eso, que soy como un individuo, bueno, sí, un individuo muy específico que me enseñen cosas muy específicas que me gusten a mí. No sé si me explique, pero... Coge el micrófono, sí. Yo creo que aquí parte de la base del salto generacional. No es lo mismo la generación Z, la generación beta que los milenials y que otras generaciones, ¿no? Al final, en una ocasión o una parte tiene más miedo a esa personalización o que sepan más de sus datos y otra ha nacido y ha crecido de la mano de la tecnología y al final ve que ese sesgo es bueno para su individualidad, ¿no? Bajo mi punto de vista. Cada vez más, una de las cosas que más ha gustado del algoritmo de TikTok y por lo que pegó el boom es justo porque te enseñaba eso que a ti te gustaba. Enseguida aprendía y te mostraba, es muy adictivo, pero te mostraba esos contenidos y dejaba ese espacio a de repente sugerirte cosas por si acaso te gustaban. Entonces, sobre todo las generaciones más nuevas es eso. Yo me meto en TikTok y estoy viendo constantemente lo que me gusta porque ya sabe el algoritmo que es el contenido que quiero consumir, que es esa parte de adicción que me preocupa realmente más que que sepa lo que me gusta porque llega un momento que dices, ostras, me he metido cinco minutos y son tres horas después. Entonces, yo te invitaría una reflexión, ¿vale? ¿Qué música escuchas? Pero el algoritmo de Spotify, el algoritmo de YouTube, el algoritmo de TikTok a que no te enfrenta a músicas que no conocías. El problema de todo esto con las personalizaciones, primero, son interesadas. El interés de una corporación, las corporaciones se dice que no tienen alma y es verdad, ¿vale? Su interés están ganando dinero, lo cual es muy lícito, de si ellos quieren tu retención, tú quieren que estés ahí. Entonces, ¿qué te ofrecen? No te retan a cosas que te puedan hacer irte de la red social, que es lo que decía Fernando. Ese es el problema. Tenemos que aprender a distinguir todas las generaciones, los boomers, los zetas, los todos, qué hace el algoritmo por nosotros y qué hace por ellos. Porque yo, por ejemplo, si no hubiera tenido un amigo que me enseñó esa música coñazo que era el jazz, yo no habría sabido, no había descubierto el jazz fusion, no habría descubierto el bebop y otro tipo de músicas que aunque no me gustan expresamente, pero me han hecho conocer músicas que me han enriquecido cultural e incluso espiritualmente en mi vida. El algoritmo nunca te va a enseñar esas cosas porque para garantizar la retención, porque ellos viven de los anuncios de la retención personalizada, siempre te va a mostrar aquellas cosas que ya te agradan, no se atreve, igual que el SAGPT una de las cosas que hace es que no te suele llevar la contraria y si le llevas la contraria te da la razón también, no sé si la habéis probado y si le vuelves a llevar la contraria te vuelve a dar la razón, ¿por qué? Porque lo que tiene miedo es a perder tu retención, entonces nos tenemos que hackear el algoritmo, está bien el algoritmo decir, oye, me gusta esto, pues no quiero que me distraiga con cosas que me preocupan, pero pasa lo mismo en temas políticos, en otras redes sociales, que tendemos a meternos en una cápsula, en una burbuja en la que pensamos, ¿cómo puede ser que la gente no está saliendo a las calles a quemar contenedores y no te das cuenta que es que sois los cuatro amiguetes que os estáis retroalimentando, no por culpa vuestra, sino porque el algoritmo está pensado para eso, para que os sintáis tan cómodos que no os queráis ir, tengáis un entorno acogedor a tu ideología, música que te gusta en este momento, con lo que nunca vas a descubrir otras filosofías, otros libros, otras músicas, otro eso. Yo creo que eso es un poco a lo que tenemos que estar siempre alerta, pensar que los algoritmos no están ahí para nuestro bien, sino para su bien, aunque momentáneamente nos puedan satisfacer. A veces hay que sentir el dolor en las carnes para experimentar la vida, no todo va a ser dulzura y besos. Eso es lo que yo pienso y a lo que me reto yo mismo cada día. Tendremos que coger una aguja, romper esa burbuja, ¿no?, y salir de ese cuenco. Buenas, por aquí. Tenemos una pregunta más. ¿Qué opináis de los plugins de generación de IA automática? ¿Creéis que no harán falta los humanos en un futuro para esto? ¿Y pensáis que puede ser una solución para freelancers o agencias? A ver, para el tema de SEO, yo por las pruebas que he hecho, que he realizado, ¿vale?, en tema de vosotros que sois más lincheros y demás, posiblemente lo que dices más, pero al final ese tipo de contenido yo sí que recomendaría una revisión y una personalización si luego queréis mantener ese posicionamiento. Si no, cuando llegue el cierre de tiempo, lo más seguro es que al final se acaben pillando y se acaben cayendo. Yo, por ejemplo, sí que he hecho algún script para el tema de creación de contenido y me ha pasado eso, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia, pero en ese sentido es lo que he visto. ¿Y en cinco años o en uno? En cinco años posiblemente sí que mejore bastante. De hecho, hace, en 2020 fue cuando conocí GPT2 porque me lo presentó Miguel y más gente y la verdad es que en ese tiempo no lo que escribía, pero no sabía demasiado bien lo que escribía. O sea, como que no escribía demasiado bien, ¿no? De hecho, yo lo comentaba con mis compañeros de la agencia y me decían ¡buah, eso es una mierda! Y yo les intentaba contradecir con que eso iba a ser el futuro y que en poco tiempo iba a mejorar. Han pasado solamente tres años desde 2020 y ha mejorado bastante. De aquí a cinco años posiblemente mejore más. Sí que hay un problema de creatividad, eso sí que es cierto, pero partiendo que puede coger ciertas bases y aprender de ellas, posiblemente de aquí a cinco años mejore bastante el tema. Bueno, yo lo que creo que está claro es que si queremos hacer llegar a nuestros usuarios a nuestra página web, a nuestra isla, por ese océano, la inteligencia artificial la podemos utilizar como la brújula de Jack Sparrow que le puede llevar hacia donde quiere, que puede ser nuestra página web, ¿me parece? Pues muchísimas gracias por esta mesa redonda, gracias por la participación, gracias a nuestros asistentes y os vamos a dar un regalito. Y nos vamos a hacer una foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!